muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en informativo mundial tenemos aquí información de última hora florida se prepara para la llegada de una nueva tormenta tropical el sur de la florida espera inundaciones ante la cercanía del primer ciclón tropical de la temporada es un disturbio en el golfo que se convirtió en la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes en el atlántico la cantidad de lluvias que espera el sur de florida entre la noche del viernes y el amanecer del sábado puede dejar áreas inundadas y bajo agua aquí vamos a ver qué es lo que está sucediendo actualmente en las imágenes se puede observar todo lo que está pasando y las grandes tormentas torrenciales que se esperan para la florida durante esta noche y toda la madrugada aparentemente esta tormenta dejará en algunas zonas sobre todo en el sur de la florida una cantidad aproximada de 78 milímetros por hora por metro cuadrado algo que debido a la composición terrenal de florida inundará y se desbordarán los ríos constantemente bueno aquí cabe aclarar que el suelo de florida no está listo como para recibir tanta agua y drenarla de una vez o sea no tiene tanta permeabilidad el suelo lo cual dificulta que el agua se vaya por debajo de las napas y se termine inundando todo aparentemente los avisos han sido dados por las autoridades regionales diciendo de que deben prepararse para las inundaciones repentinas y todo lo que pueda ocurrir más adelante amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo